Llevarás en tu evolución la perfección, la perfección Es tu esencia, el destino, el camino de ser genial, ser universal Más que un robot, no de ficción Más que un robot Y de soñar Más que un robot No de ficción Más que un robot No de ficción Más que un robot No de ficción Más que un robot Y en todos instantes Piensas cosas brillantes Más que un robot Ya verás Transformarás Controlas momentos Más que un robot Capaz Capaz Más que un robot 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 Un héroe ideal, no me ficción 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 Un héroe ideal, no me ficción